Cuba Información Estamos en Guira de Melena en el tercer encuentro internacional de agroecología organizado por la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba. Y vamos a hablar con Genovevo Hernández Villazón, campesino de la provincia de Santiespíritus, municipio Trinidad, que ha venido a presentar una interesante ponencia sobre las experiencias de agroecología, precisamente en su finca y en su cooperativa de la provincia de Santiespíritus, municipio Trinidad. Hola, bienvenido a nuestro set. Bueno, dinos cuál es la ponencia que has presentado o que vas a presentar y explícanos un poco su contenido. El impacto de la metodología de campesino a campesino para el logro de finca sostenible en un agroecosistema de montaña y con un enfoque de género. Ese es el título, ¿no? El título. Nuestra ponencia, bueno, está basada en la experiencia de un diplomado en el 2000, cuestión que lo llevamos esos conocimientos y esa conciencia a nuestra cooperativa para despertar el interés de los campesinos por esta noble actividad que es la agroecología, para la producción de productos cada vez más libres de contaminantes sanos, como se le llama, y diversificar las fincas productivas para que le sean sustentables al dueño con una mínima dependencia del exterior y aprovechando todas nuestras grandes posibilidades que es nuestra revolución y el apoyo del Estado en ello, nunca limitando la tecnología, sino al par de los adelantos de la ciencia y la técnica, pero sí aprovechando el saber y esa gran maestría del campesino y más en un sistema como el nuestro, bloqueado de más de 50 años, con una mínima dependencia del exterior y que cada vez se encarecen más los productos, fundamentalmente los químicos y demás, y que ellos lo que contribuyen es a degradar nuestros terrenos, a hacer producciones cada vez más nocivas para la salud. Bueno, los campesinos en Cuba y muy particular, yo como campesino, y lo he llevado al grupo de 163 fincas de producir, pero dependiendo de la finca, de lo disponible de la finca, creando los abonos orgánicos necesarios, creando biopreparados, creando, muy fundamental con esta conciencia es la metodología de cómo hacer cada cosa y despertando en ello lo que hoy en el mundo es razones olvidadas que es la mujer, despertando el interés de la mujer por la finca, porque sea un aliado más, de los niños y las niñas, creando valores de volver a esos lugares, de sentirse amos y dueños de su producción, de ver de dónde salen las cosas, y no solo como proveedores, sino también proveedores y consumidores, pero que vean de dónde viene ese fruto de ese trabajo, y sin llegar a su explotación del menor, pero sí educarlos en ello, porque serían los futuros campesinos y serían en un país agrícola como el nuestro, donde nuestra principal riqueza está en la tierra, tienen que seguir viviendo de ella, y si no nos educamos en esos principios, para que vamos vinculándonos con todos los sistemas educacionales de nuestro país, las universidades, ya que contamos con universidades de este tipo agraria, contamos agropecuaria, contamos con escuelas de formación de técnicos, contamos con escuelas primarias, contamos con todo ello, esa vinculación con ello, en círculos de interés, en intercambio de experiencia, en educación hacia nuestros campesinos, de las principales teorías, pero que se materialicen en la práctica, porque es en el camino, se va aprendiendo en el camino, o sea, ¿qué quiere decir aprendiendo en el camino? Viendo y haciendo, no es solo ver, sino hacer, y que nuestros campesinos pueden probar, hay ideas muy grandiosas, pero las palabras pueden convencer, pero los ejemplos son los que arrastran, cuando ellos ven lo que hace otro campesino, lo que hace otro fin, que es lo que nos ha llevado a esto, y con una sola y gran convicción, en esa limitación de la tecnología, que no es limitar tecnologías de punta, no es limitar que se hayan cosas novedosas en la finca, sino que con una sola frase se lo resumo, que es mejor sembrarle 100 ideas, es mejor sembrar una idea en 100 cabezas, que no 100 ideas en una cabeza, porque así atiburramos a aquellas personas de tantas cosas que no llegamos a contribuir, hacia eso hemos inclinado nuestro trabajo, en una forma muy sintetizada, con un trabajo largo, y de 10 o 12 años de trabajo con él, pero bueno, ahí está el contenido. Hay un término que se usa mucho, que es un concepto, que es el de la soberanía alimentaria, ¿cómo se vive ese concepto y ese objetivo desde el campesinado cubano? Bueno, le puedo decir que este objetivo, llevándose de lo general a lo particular, el campesino en Cuba hoy significa más del 70% de las producciones globales, cuando le hablo de proteínas, los diferentes tipos de carnes, cuando le hablo de vianda, que en Cuba son los tubérculos, cuando le hablo de vegetales, cuando le hablo de granos, hay producciones que ya rebasan esos granos, ya en más del 80, en otras producciones rebasan más del 85, como en la carne, o vino, caprina, cabras y chivo, que se le llama aquí en Cuba, pero bueno, en general estamos por encima del 70%, y en lo particular lo que se está logrando en la finca, y lo que hemos logrado en la nuestra, en esa soberanía alimentaria, es que cada cual produzca lo que puede producir en su finca, y que la finca se vaya convirtiendo en la subsistencia de esas familias, y de las que le rodean, o sea, producirlo todo, que produzcan su alimentación, y produzcan productos que le sirvan en la comercialización, para su economía personal y familiar, y logrando siempre, que cada vez se rescata de esa cultura alimentaria de los lugares, ejemplo, yo vivo en el centro de Cuba, allí el café es una cultura alimentaria, porque es algo que se consume a diferentes horas, la vianda es una cultura alimentaria en diferentes tipos de plátano, no introducir plátanos de estos, como le decimos, plátanos de punta, como obtenidos en laboratorios, sino los clones que toda una vida han existido ahí, clones que son muy gustados por su sabor, por su forma de maduración, por su forma de conservación, que se madura y dura en varios días, colgando en el racismo y no se cae, mientras que los otros plátanos no tienen esa cualidad, porque es una cosa artificial, como decimos, tomar la leche, ordeñada a la vaca, sin que vaya una industria, la grasa, que consumimos el puerco, como le llamamos aquí a los criollos, los cubanos, el cebado, ahí en el corral, con el propio maíz, el alimento, el pienso es el propio que produce el campesino, con las viandras de su finca, el grano es el mismo que él siembra, entonces, bueno, una serie de productos que se obtenían de mercados en conservación, por ejemplo, el puré de tomate, y el campesino, un medio rústico, hace todo su puré de tomate, los mismos frutales, cuando llegan a un tiempo pico, por ejemplo, la naranja, sabe conservar el jugo, sabe conservar la piña, entonces, el campesino se ha convertido en un productor, diría yo, agroindustrial, porque no solo hace eso, pero cuando él concurre, no solo produce para la familia, concurrimos a la feria, en nuestras formas de comercialización, y se le vende al resto del pueblo, que no consume eso, que sean intelectuales, que vivan en ciudades, entonces, ahí vamos logrando la soberanía alimentaria y sustentable de esa finca, pero a la vez estamos contribuyendo al país, cada vez más con ese principio que estamos manteniendo en nuestra revolución, de invertir en lo que sea posible, a ese llamado que nos ha hecho el primer secretario de nuestro Consejo de Estado, Raúl Castro, de invertir en lo que no sea necesario, en la educación, la salud, el desarrollo industrial en las ramas, que hoy son perceptibles para el país, y entonces todo esto que haya que reinvertir en la alimentación, reciclarlo en algún insumo que nos haga falta, que no se produzca en el país, pero no en la compra de alimentos, porque el alimento, que hoy todavía estamos carentes de auto, en una forma completa, pero por lo menos en la familia, se ha logrado esto y en el seno de nuestra cooperativa, una adecuada soberanía alimentaria, con una finca sustentable, y que rescate la cultura alimentaria de cada región y cada pueblo, bueno lo mismo la parte occidental, que la parte central, que la parte oriental, aunque es un país chiquito y de poca población, pero cada cual tiene sus costumbres, y la rescata esas costumbres, y siempre como le dije, no relegando ni al anciano, ni al niño, ni a la mujer en esta actividad, como ente fundamental, que es la familia, el concepto de familia. ¡Gracias!